Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de cartas de ángeles del día lunes 28 de febrero al domingo 6 de marzo del año 2022. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien. Pues bueno, yo algo triste por la situación con Ucrania. Toqué el tema ligeramente. Tenía la sospecha que iba a empezar el día 22 de febrero algo, porque el día 22 es un número maestro y en negativo, bueno, pues se puede representar la guerra. Y pues tal cual, algunos toman el día 24 porque es cuando empezaron los bombardeos, pero en realidad oficialmente creo que la guerra empezó el día 22 como fuera. Es una situación sumamente triste y no me gusta hablar en este canal normalmente de política, porque es un canal holístico, espiritual, pero quiero tranquilizar a la gente que ve este video para decirles que no presiento ni creo que se vaya a dar un conflicto internacional y que esto llegue a ser el comienzo de la Tercera Guerra Mundial, como algunos llegan a predicar. Hay diferentes tópicos por los cuales no creo que llegue a tanto. Y pues al fin y al cabo este también pues hacer mi demanda a la comunidad de Occidente que pues le faltó a la Ucrania. Esta situación se hubiera podido evitar. Ucrania quiso ser miembro de la OTAN desde hace muchos años y bajo esa promesa de que iba a ser miembro de la OTAN, este quitó sus armas nucleares, que era su única protección ante una amenaza rusa. Y pues nunca le cumplió el occidente. Esto es Europa, Estados Unidos, etcétera. Los miembros de la OTAN, pues. Entonces, bueno, esto se pudo haber evitado y se pudo haber visto que iba a pasar esto. Y por lo mismo yo no creo que vaya a expandirse en algo mayor, al menos de que pase un accidente grave y se ha atacado un país que está dentro de la OTAN. Entonces sí llegará a ser un conflicto internacional y la Tercera Guerra Mundial. Pero yo creo que no va a llegar a más. No creo que llegue los rusos a invadir un país de la OTAN. Y por lo mismo para los que estamos en el continente americano y en otros países, pues, esténse tranquilos en ese sentido. Se me hace sumamente grave y triste que en el año 2022 todavía haya una guerra declarada, abierta. Hay muchas guerras, en Miramar, etcétera. Pero bueno, una declarada abierta se me hace muy difícil de digerir porque, pues, conlleva, pues, ahorita que son más de, dijo, les creo, un millón de desplazados y cuatro millones de personas que están en situación, pues, de guerra, de que van a pasar enfermedades, hambre y demás. Y tampoco creo que sea un conflicto que va a durar mucho tiempo. Creo que se va a resolver relativamente rápido. Esto es mi sentir. Yo creo que dentro de un mes no le va a quedar otra opción a Ucrania que capitular y convertirse en una parte del bloque soviético, que es en realidad lo que Putin quiere. Entonces, bueno, nada más para tranquilizar un poquito a las personas que están como muy alteradas. Y, pues, sí, mi tristeza ante esta situación y, pues, mucha gente egoísta individualmente y, sobre todo, miembros de la OTAN quejándose de que ahora van a subir los precios del gas y, qué sé yo, la inestabilidad económica, han bajado las bolsas. Y, bueno, tienen una responsabilidad directa por la situación que está pasando y mi reclamo es este, de que tienen directamente responsabilidad del resultado que estamos obteniendo y que traicionaron y dejaron sola a Ucrania. Obviamente, no me gustaría tampoco que estuvieran apoyando ahorita logísticamente a Ucrania porque, pues, también sería el resultado de la Tercera Guerra Mundial. Pero, si hubieran aceptado a Ucrania dentro de la OTAN como un miembro, tendría esa protección y Rusia no se hubiera atrevido a invadir el país. Tan sencillo. Ni modo, es la situación actual. Y, por lo mismo, me causa mucho coraje ver, este, de partidos políticos o de personas conocidas que están dentro de la OTAN, pues, de que hay nuestro apoyo incondicional, ¿no?, para Ucrania. Ahorita que es el segundo día de guerra, pues, que la Torre de Eiffel la iluminaron con los colores de la bandera de Ucrania, que es una hipocresía absoluta, digo, nuestro apoyo para el pueblo ucraniano, que, pues, lo hubieran apoyado anteriormente, ¿no? Ya de nada les sirve a los pobrecitos. Y están abandonados a su mala suerte. Y, aparte, el presidente ucraniano, pues, dictaminó que todos los hombres de 18 a 60 años tienen que entrar a la guerra, no pueden abandonar el país y tienen que defender su patria. Entonces, pues, va a haber muchísimos muertos, muchísimos huérfanos, o sea, un sufrimiento absoluto y desgarrador de ambos lados. En Rusia también protestaron muchos rusos. Creo que más de 2.000 fueron arrestados por el régimen tan dictatorial de Putin, que no deja que la gente, su mismo pueblo, se manifieste en contra de sus acciones. Entonces, bueno, nada más hacer sentir mi pesar y mi dolor ante esta situación, porque es de una impotencia absoluta. Perdón, y se me hace una situación absolutamente injusta para el pueblo ucraniano. Y, bueno, pues, lo siento mucho desde mi trinchera, que soy un simple ciudadano que vive en México. Muy bien, pero, este, toco el tema, porque, bueno, pues, es parte de la humanidad, es parte de lo que estamos viviendo, y, pues, tiene que ver con nuestro entorno, ¿no? Entonces, yo creo que como humanidad ya deberíamos de haber superado los egos que, pues, nada bueno traen. Pero parece que la humanidad está destinada a repetir la historia y no aprender de ella. Entonces, bueno, lo único que queda es individualmente, desde tu trinchera, desde yo, mi trinchera, hacer lo mejor que se pueda, ¿no? Yo voy a seguir pintando, voy a seguir tratando de embellecer el mundo a través de mi pintura, haciendo mis videos, mientras Dios me lo permita, y contribuir de una manera positiva a mi entorno, de la mejor manera que pueda, como lo he estado haciendo, pues, seguirlo haciendo. No soy político, no tengo una plataforma enorme que haga un cambio verdadero. Y, pues, como maestro Reiki, puedo mandar Reiki a Ucrania a que el sufrimiento y demás sea lo menos posible. Y tú, bueno, si crees en Dios, que probablemente lo haces estando en este canal, pues, puedes hacer algo parecido rezando o orando por Ucrania, y pidiendo a Dios que intervenga en las malas acciones del ser humano y ayude a que el sufrimiento sea lo menos posible, ¿no? Y que los ángeles hagan entrar en razón a los políticos, que es muy difícil que lo lleguen a hacer, pero que tal vez pasen a sucesos donde se vean forzados a terminar la guerra. Muy bien, entonces, bueno, ya toqué varios temas en cuanto a qué es lo que puedes hacer desde tu trinchera, perdón, y qué es lo que yo puedo hacer. De hecho, acabo de terminar una meditación de unas casi dos horas, un poco más, pidiendo por esta situación. Entonces, igual, si trabajas con la luz, si eres maestro Reiki, pues, por favor, ponte tu parte. Como saben, Reiki no tiene tiempo ni espacio, y lo único que podemos hacer es pedir por que esto termine lo antes posible y que sea lo menos doloroso posible. Bueno, muy bien, vamos a empezar con la lectura de esta semana. También voy a dejar abiertos los comentarios, por favor, en los comentarios. Aunque, digo, puedo entenderlo, pero por favor no pongan luz para Ucrania o paz en la Tierra o X, sino más bien en relación al video. O, igual, al concurso, he estado checando y, pues, no hay suscriptores nuevos. Entonces, bueno, me contactó una persona adicional esta semana que quiere participar en el concurso, pero, pues, no veo a los suscriptores. Entonces, no sé qué es lo que están haciendo, pero, pues, el resultado no está ahí. Y, de hecho, voy a subir, al finalizar este video, antes de que empiece el promocional del libro, este, dos capturas de pantalla, donde, pues, muestro cuándo fue la última suscripción, que creo que fue el 22 de febrero. Y, bueno, pues, de que no ha habido suscriptores nuevos. Entonces, este, no me lo está inventando, simplemente, pues, los que quieren participar, creo que son 11 mujeres, este, las que dijeron que querían participar, pues, pues, lo que están haciendo no está funcionando, para dejarles saber. Entonces, bueno, este, veamos qué es lo que pasa, ¿no? Muy bien, empezamos con la lectura, empezamos con las cartas de Doreen Virtue, de la Virgen María, que son estas de acá. Y, si llegas a hacer estas lecturas por tu parte, armonice las cartas, y guíate por tu intuición. Tengo una tos, pero porque tengo reseca la garganta, y eso que ya tomé agua, pero bueno. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Honesty, honestidad. La Virgen María nos pide ser honestos. Empezamos a ser honestos con nosotros mismos, y luego con nuestro entorno. Antes de seguir con la carta, antes de leerla, por eso me quedo aquí estático, quiero comentar, hay mucha gente que se cree muy honesta, y es sumamente agresiva al ser honesta. Y ya que te soltaron el francazo, dicen, bueno, pero fui honesta, te estoy diciendo lo que yo siento, o sea, te estoy diciendo la verdad. Entonces, en ese sentido, por favor, si vas a ser honesto, honesta, sea amable a la vez. Es preferible, entonces, si quieres ser honesta, honesto, y no puedes ser amable, entonces mejor no lo seas. Este, ya suficiente agresividad en este mundo. Entonces, bueno, dice, I am in touch with my true feelings regarding this situation. Estoy en contacto con mis verdaderos sentimientos o emociones en relación a esta situación. La honestidad parte desde el corazón, y es algo, este, pues muy intuitivo por una parte, y muy verdadero, muy cierto, este, y sabemos cuál es la verdad o nuestra verdad. Este, entonces, bueno, repregúntate cuando quieras ser honesto con los demás, si realmente es necesario serlo, y si sí, cómo vas a transmitir el mensaje de una manera amorosa. Oigo repetir, si no puedes ser amorosa o amoroso, entonces mejor guárdate tu verdad. Porque mucha gente utiliza esta honestidad para agredir a los demás, que de nada sirve. Entonces, se trata de contribuir positivamente, ¿no? Y bueno, puede ser que seas lo suficientemente honesta, honesta en decir, sí, yo hago eso, entonces, bueno, pues con eso ya fuimos lo suficientemente honestos, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que nos quieren dejar saber Los Ángeles para esta semana. Y como comentaba, voy a dejar abiertos los comentarios, si quieres comentar algo acerca del concurso, acerca de esta lectura en específico, este, entonces, bueno, por favor, comparte. Se trata de compartir cosas positivas, de ser positivos, de hacer de este mundo un mundo mejor. No quiero entrar ahí en debates políticos, por favor. Y por lo mismo trato de ser lo más objetivo posible y evitar la política. Y bueno, seguimos con la sanación de Los Ángeles de Dorian Virtue. Hoy es viernes, hoy es el segundo día de guerra de Ucrania y Rusia. Y como decía, no me gusta mucho hablar de política, pero a veces es inevitable. A veces también hago comentarios acerca de la inseguridad en México, porque pues es algo que nos atañe a todos, ¿no? Y hoy en día vivimos en un mundo que está tan conectado que lo que pasa en un rincón del mundo afecta al resto del mundo. Ya no vivimos en los años, no sé, veintes, donde no había esta interacción, pero hoy en día es inevitable, es parte de la globalización y es parte de la humanidad, ¿no? Y como pasó con la pandemia, donde deberíamos de haber aprendido a unirnos como humanidad y sobrellevar la situación todos juntos, pues no lo logramos, desgraciadamente, ¿no? Y yo creo que esta también es otra oportunidad de que nos unamos como mundo y pues no veo gran contribución. Pero bueno, podemos contribuir entonces desde nuestro palco, mandando reiki, oraciones y luz a la situación. Y para los actores políticos, si es que hay que estén escuchando este video, pues tomar responsabilidad en la situación y decir, sí, cometimos un error, ¿no? El errar es humano. Y creo que eso es muy importante, el tomar responsabilidad de nuestras vidas, más si eres una figura pública, porque llevas de por medio la responsabilidad de más vidas por las decisiones que tomas. Muy bien, empecemos. Para el día lunes y martes, la carta dice, Iluminación. Y dice Arcángel Jofiel Lléname con tu luz y sabiduría, en mi trayecto a la iluminación, limpiando y sanando a la vez, al brillar con honestidad, al hombro al igual. Ok. Aquí me resalta nuevamente la honestidad. Entonces, bueno, provenimos de la fuente, somos co-creadores como la fuente y tenemos la misma luz que la fuente. Entonces, bueno, a través de esta honestidad, de corazón a corazón, con amor incondicional, con compasión, con paz, con todas las virtudes que se te puedan ocurrir, iluminamos a los demás a través de nuestra vida y nuestros actos. Muy bien. Para el miércoles y el jueves, la carta dice, Crecimiento con ciencia. Es el Arcángel Jofiel y dice, Arcángel Jofiel, Ayúdame para que mi crecimiento y experiencias sean sutiles y amorosas. Viva en conciencia y expando mi luz. Esto del transmutar la energía negativa en positiva es sumamente importante. Yo tengo presente que va a pasar en mi vida, pero bueno, porque el miércoles hay ahí una acción importante. Y sé a qué se refiere esta carta. Entonces, bueno, como ejemplo, una acción que tal vez en el pasado hubiera sido negativa o que hubiera impactado negativamente es utilizar esa energía negativa y transmutarla, cambiarla por una energía positiva. O sea, que algo que te hacía sentir mal anteriormente no lo haga, sino al contrario. Por tu cambio de actitud y tu cambio de acciones te haga sentir bien. Entonces, yo creo que en mi caso es una situación repetitiva y es nuevamente ya como un examen final donde el universo me presenta ante esta situación para ver si realmente ha habido ese cambio interno, voluntario, amoroso y pues para ver que sí, ¿no? Está ese cambio y mira, lo resolví con amor, con gratitud, con paz y transformé algo que anteriormente se podía haber convertido en un conflicto, en un pleito, en algo positivo. Entonces, eso es parte de nuestro crecimiento, parte de nuestra conciencia. Entonces, lo que llegara a pasar en esos días que normalmente hay una reacción negativa, pues convierte esa reacción en una acción positiva, de una manera consciente. Muy bien, para el viernes, sábado y domingo la carta dice, ángel guardián. Nos recuerdan que tenemos un ángel de la guarda, que no estamos solos, es el arcángel Raguel, el arcángel de la amistad y dice, gracias corte celestial por haberme provisto de mi ángel de la guarda. Me acompaña en toda mi existencia, me ayuda al invocarlo. Entonces, bueno, nos está diciendo nuestro ángel de la guarda, ¡ay, aquí estoy! Si necesitas apoyo, si necesitas que te eche porras, no estás solo, ¿ok? Y soy quien mejor te conoce. Entonces, pues, cuenta conmigo. Muy bien, para finalizar, muchas felicidades y bendiciones a quienes celebran algo o cumplen años. La carta dice lo siguiente, Cuidado del cuerpo. Cuidado físico. Entonces, bueno, hay personas que a veces no se alimentan bien o que ya no tienen ganas de vivir prácticamente, gente muy grande, y se descuidan, se dejan ir. Entonces, nos están pidiendo cuidarnos. Es importante el mantener este equilibrio físico para que pueda funcionar todo lo demás. Yo soy el primero que ha confesado que, pues, me da de repente flojera el moverme o hacer deportes o ir al gimnasio. Y, bueno, la pandemia ha servido muy bien como excusa para ello. Pero, este... Sí, ahorita salió el tema de unas amistades que están jugando frontón, que parece que ya se puede. Entonces, les dije, pues, yo tengo mucho interés en hacerlas. Algo que me divierte. Y en ese sentido, pues, pienso participar y cuidar de mi cuerpo. Hacer algo de... Si no hay ejercicio, algo de movimiento, por lo menos. ¿No? Entonces, bueno, es lo que nos están pidiendo. Cuidar el cascarón que nos envuelve y que nos ayuda en poder movernos, en poder comunicarnos y demás como seres de luz. ¿Ok? Entonces, bueno, por favor, sé honesta, sé honesto contigo mismo. Es de suma importancia esto. Es... cuando la parte espiritual reconoce los errores del ego, de la parte material, digamos, solamente y vemos dónde están nuestras fallas o de qué pie cojeamos. como decía, es que se cerró otra vez la cámara, siempre el minuto 23 se cierra. Luis es evidente, como decía, está en Coautla y... desde el punto de vista espiritual, pues, puede contestar muchas preguntas. si tienes preguntas acerca de tu trabajo, tu relación de pareja, tus relaciones amistosas, relaciones con los padres, cualquier pregunta que tengas, este, misiones de vida, etcétera, pues, Luis te las puede contestar, obviamente, cobra por ello. Pero también, para la gente que estamos en México y tenemos la facilidad de verle físicamente, este, pues, tiene desde tratamientos faciales, acupuntura, cualquier dolencia física, te puede ayudar con ella, de hecho, con algunas enfermedades, este, muy graves, entonces, bueno, trabaja en todos los sentidos, el cuerpo, mente y espíritu, y lo puedo recomendar ampliamente, y la gente que lo ha visto, me ha dicho lo mismo, entonces, bueno, con mayor razón. También aquí voy a poner sus datos, entonces, si le quieres contactar, hazlo, con toda la libertad del mundo, y sus precios son muy módicos, este, con Abraham, también puedo poner aquí, los servicios que brinda, este, al final del video, ok, bueno, pues ya recomendé a mis dos amistades, a mis dos terapeutas, y te deseo una muy bella semana, te agradezco si compartes estos videos, que los hago con mucho amor, expande tu luz, hagamos de este mundo un mundo mejor, es tiempo de actuar, y de ser buenos seres humanos, por lo menos en nuestro entorno, hasta la próxima ocasión, con mucho amor, Namasté. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.